rompiendo y esa narrativa no pasa con la música de los Avengers como que se siente eso que el ego se quedó en la puerta porque no es como que ah diablo cabrón aquí Lenny partió, dejó pa' acá valeta dale ya o sea era una guerra bien amistosa era una competencia riquísima porque nos buscábamos partir todo el mundo sabía que tenía 8 barras para hacer algo memorable por sí mismo esa competencia individual hacía que el tema quedara bien cabrón y pudimos establecer un sonido con Dimelo Flow que tiene mucho que ver también en lo que fueron los Avengers que lo hizo tan especial, fue ese sonido que pudimos crear entre todos, Sedge, demasiado creativo Fade, yo vengo con Fade desde que Fade no era felcho desde que no se quería hacer el, yo no quiero ni hablar de felcho porque yo no sé si pero yo lo conozco de otra forma no entiendes, desde que no teníamos nada, yo en Colombia mudado viví un año y medio en Medellín antes de mudarme llevo 3 años y medio en Miami y viví en Medellín un año y medio y ahí es que yo conecto con Fade yo solamente en verdad venía con Fade más de pana y ya los Avengers son son como que mucho corillo humilde porque Sedge es otro chamaquito que si se empotrona es porque está en la tarima pero tú con él tú sabes que eso es una pelota un amor un amor Fade lo mismo Jake Hill lo mismo Dalex es el más humilde de los 5 y fue todo eso implementado en dirigido por Dímelo Flow pero todo el mundo componiendo todo el mundo escribiendo o sea eran demasiado para mí es el corillo más talentoso de borrach ¡Gracias! ¡Gracias!